Son las dos y cincuenta, todas mis llamadas sin respuestas Normal, de alguien como tú que se puede esperar Si sé que no vas a cambiar Son las tres y cuarenta, aparece en mi puerta Normal, de alguien como tú que se puede esperar Si sé que no vas a cambiar ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo tutorial Espero que se encuentran de maravilla Hoy les traigo la canción de Corinna Smith que se llama A veces Bueno, esta canción es súper fácil Vamos a utilizar los mismos acordes durante toda la canción Entonces vamos a empezar con un Si mayor Luego pasamos a un Mi bemol dominante 7 Luego un Sol sostenido menor 7 Mi mayor Y terminamos con un Mi menor El rasguero que vamos a utilizar en esta canción es el siguiente Empezamos con el Si mayor y vamos a tocar la quinta, cuarta, tercera y segunda cuerda al mismo tiempo Luego tocamos la cuarta, tercera y segunda cuerda al mismo tiempo Muteamos Tocamos la quinta, cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo Muteamos Y tocamos de nuevo la quinta, cuarta, tercera y segunda El Mi bemol dominante 7 lo vamos a tocar exactamente de la misma manera que el Si mayor Para el Sol sostenido menor 7, el Mi y el Mi menor Vamos a tocarlo exactamente de la misma manera también Solo que en vez de utilizar la quinta cuerda Vamos a utilizar la sexta cuerda Para el Sol sostenido menor 7 tocaríamos entonces la sexta, cuarta, tercera y segunda cuerda al mismo tiempo Muteamos La cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo Muteamos Tocamos de nuevo la sexta, cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo Muteamos Y terminamos siempre con la sexta, cuarta, tercera y segunda Y seguimos con el Mi y Mi menor tocando exactamente las mismas cuerdas Y estos últimos acordes Mi y Mi menor duran dos tiempos cada uno Lo voy a hacer todo de nuevo lentamente Bueno es todo por hoy mi gente Espero que les haya gustado bastante este tutorial Si es el caso los invito a que le den un like a este video Que no olviden de suscribirse al canal Y nada nos vemos en el próximo tutorial Se me cuidan PEACE